Para la masa necesitamos 20 huevitos, una taza y media de harina, una taza y media de azúcar guajira, o sea que una taza y la otra viene de yapa. 8 cucharaditas de miel, 3 cucharadas de esencia de vainilla, una cucharada de sal, mantequilla. Hay una segunda parte, sí, una lámina de papel manteca, fuera de... bueno ya no importa. Para el relleno, 500 gramos de dulce de leche, 200 mililitros de crema de leche, colorante negro, aunque técnicamente negro y blanco no es un color, pero bueno. Decoración, pirulines, 100 gramos de chocolate, cobertura, 100 gramos de chocolate, cobertura, o sea, ¿por qué lo pusieron 200 gramos de una vez? Se me amargo, ah, cobertura se me amargo, 500 mililitros de crema de leche y hasta ahí, hasta ahí se ha... hasta que en la superficie podamos... Pero, letra palma, letra script. Y ahí te empiezas a dibujar y... Hagumal, giragana, no, mentira. Bien. ¿Listo? Listo, Totó. Pero este, este se llama un pión o no, ya, lleva miel. ¿Por qué lleva miel? Porque nos va a ayudar con la enlace de tener esta masa, para poder manipularla así como una alfombra va a quedar. Oye, qué rico. Oye, miel, pero miel, miel de verdad. Miel, miel. Esta es miel, miel del monte. Miel. No es azúcar procesada con una carita de una abejita en el frasco. No. Y con una abejita más ahí adentro, una abejita muerta. Qué rico. Tenemos los secos por otro lado, harina y una pizquita de sal. Y los integramos en la masa. Allá. Primeramente la mitad. Y... Para que no se vaya haciendo grumos, de forma envolvente. Exactamente. Del centro para afuera. Es todo un proceso la pastelería, ¿no? Pero no, no es tan complicado. No, no, no. Ahora que vemos todos los días cómo se hacen estas delicias, estos postres, nos hemos dado cuenta que la pastelería es muy exacta, tiene un orden y no es nada complicado. Lo único, sí, hay que cumplir al pie de la letra todo el proceso. Así es. Mientras tú seas respetuoso con las cantidades, no hay problema. Esencia de vainilla. Vamos. Y tenemos por aquí un molde. Y a mí me volvió loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Y aquí tenemos el molde, al cual le vamos a poner mantequilla derretida. Papel manteca. Tengo una pregunta. El papel manteca lo conseguimos en las tiendas donde venden elementos para pastelería o en la librería. En la librería también. En la librería. En cualquier librería lo encontrás. Papel manteca, papel mantequilla también. Le llaman. Y ahí enmantecamos el molde. Enmanteca el molde y enmanteca el papel. Por favor. Doble. Doble. Y ahora integramos esta masa. Que no sea muy gruesa, ¿sí? Ya, 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 ya. Mirá. ¡Oh! ¡Rico! Esto se nos va para el horno. Por favor, mucho cuidado con el tiempo del horno. Esto no se puede secar, ¿sí? Diez minutitos al horno es suficiente. ¡Pregunto! Pregunte. ¿Por qué no hemos puesto todo el contenido del bol en el... Porque esto quiero que lo pongan en diferentes moldes. Van a ser capas y capas y capas que usted tiene que hacer dentro. Bien. No se olviden que estamos preparando una deliciosa. Muy bien. Porque yo quiero comer de una vez. Una torta rallada. Vamos a arrancar con el relleno. Tenemos dulce de leche, crema de leche batida y colorante negro. ¡Uy! Y usted lo va a batir esto. ¿Yo? Eh... Lo batidón. Ah, el señor... El señor que va. El señor Gustavo y el joven Quique. Quedamos con el pión o no. Esto ya salió del horno. Vamos a emparejar. Vamos a mostrar aquí. Lo siento, papi Noel. Y vamos a cortar. Muy importante, no lo deje a la intemperie, no lo deje al aire, porque esto no se puede secar. No, en el espacio exterior, no, no. No, no, no. Bien enrolladito desde que sale del horno. O sea, lo que mezclamos allá de esa cremita con el colorante negro terminó siendo esta pasta. Exactamente. Dulce. Oye, qué rico. Y luego... Y ahí se va. Lo esparcimos. Lo esparcimos. Oye, con mucho cuidado, porque el pión o no, por si acaso, en casa, es muy frágil, ¿no? Se deshace con mucha facilidad. ¿El pión o no? Sí. ¿El pión o no? ¿Te acuerdas que le pusimos miel? ¿Miel? Bien. Ah, eso lo enduró. Eso es lo que hace que esto sea como una alfombra súper, súper, súper elástica. Una alfombra de pión o no con miel. Aquí va. Aquí. Atentos. Atentos. ¿Por qué tan fácil esta torta? Empezamos a enrollar, 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 enrollar. Y lo convertimos en un sushi de pión o no. Ah, continúa. Continúa, continúa, continúa. Y así seguimos hasta completar todo el tamaño, hasta el diámetro que usted desee realizar su torta. Y ahí continuamos. Pisturín, pión o no. Así es. Ahí. Bueno, esto, enrollar, enrollar, enrollar. Y termina así. Exactamente. Ahora vamos a decorar con un poquito de crema de leche. Vamos a mover un poquito para acá para que la gente tenga un mejor detalle, lo pueda ver muy bien. Simplemente un poquito. Próximamente hicimos un poquito de ardiendo, saquen el extinguidor o los cubiertos. Bien. Sara y San. O sea, no hay que hacerle mucho detalle, solamente cubrirlo. No. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a cubrir con estos cubanitos. ¿Cómo le llaman? Tiene un nombre esto. Yo le llamo cubanitos. Cubanitos. No, pero había otro nombre así, tipo italiano. Pirulines. ¿Ah? Pirulines. Pirulines. Eso. Bueno, sí. Y ahí está. Vamos decorando todo esto. Qué rico. Bueno, y de ahí le tiramos como chocolate blanco, marrón. Bueno, y de ahí le tiramos como chocolate blanco, marrón, 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 Gracias por ver el video.